El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Consideramos hoy esta escena tan preciosa en la que a una mujer que había cometido adulterio, la encuentran justo, pues precisamente, en ese momento crítico, en fin, vamos a decir de broma, con las manos en la masa, y la quieren matar. La ley dice que hay que apedrear a las adúlteras. Claro, Jesús le llevan a esta mujer y dicen, no, tú eres el profeta de la misericordia, tú eres el profeta del amor, ¿qué dices? Porque era para ponerle y pillarle, ¿no? Y Jesús dice, bueno, ¿qué autoridad tenéis vosotros para decir quién debe morir y quién debe vivir? ¿Es que sois mejores que ella? Claro, Jesús dice esa frase tan bonita, es decir, el que esté sin pecado, el que se considere mejor, que tire la primera piedra. Claro, estoy convencido que en ese momento el Señor concedió a todos los presentes que se dieran cuenta de las barbaridades que habían podido pasar en su vida, que a lo mejor no eran adulterio, a lo mejor no eran, pero eran cosas que a cierto nivel eran también perfectamente culpables y se merecerían el mismo castigo. Dice el evangelista que se fueron retirando todos, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Cuando Jesús se encuentra con la mujer ya a solas, mujer, ¿quién te condena? Nadie, señor. Yo tampoco te condeno. No te apruebo. No digo que está bien lo que has hecho. No puedo aplaudirte. Pero no te condeno. ¿Por qué? Dios no puede condenar, no quiere condenar a aquel que reconoce su pecado. Y esta mujer, aunque había sido débil, pecadora, había cometido una barbaridad, ella sí reconoció su pecado, no lo negó. La misericordia solo puede suceder cuando vivimos la justicia. La misericordia solo puede llegar al corazón cuando reconocemos que no lo hemos hecho bien. Y por tanto, justicia y misericordia, misericordia y justicia no se excluyen. En todo lo contrario, precisamente, para recibir la misericordia, necesito primero practicar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Reconocer que tengo pecados, reconocer que me equivoco y que necesito la misericordia divina. Y por eso, en ese momento tan precioso, ella se pone en manos de Jesús. Sí, señor, me he equivocado. Pero de estos, ninguno me condena. Y Jesús dice, pues entonces, no te preocupes. ¿Por qué has reconocido tu pecado? Yo no te condeno, pero, claro, mujer, que yo no te condeno significa que barra libre, que hagas lo que quieras. No peques más. Es decir, te he perdonado no para que sigas haciendo las cosas mal. Te he perdonado para que comprendas cómo es el amor de Dios. No te hagas daño a ti y no hagas daño a nadie. Cuando el Señor perdona, no significa que no importa lo que ha hecho. Cuando el Señor nos perdona, no significa que no tenga valor y que no hayan hecho daño nuestros pecados, sino cuando el Señor nos perdona es para que comprendamos su amor y también para que, de algún modo, aprendamos a no equivocarnos más. Misericordia y justicia se dan la mano porque cada vez que reconozcamos nuestros errores, Dios no nos condena, nos salva. Misericordia y justicia. Misericordia y justicia.